Las lágrimas de la reina Sofía que evidencian el amargo momento que atraviesa. Templanza, serenidad, calma, son algunos de los adjetivos que describen a la perfección a la reina Sofía, 84 años. Durante toda su trayectoria como monarca de nuestro país y madre del heredero la hemos visto saber guardar la compostura que su papel institucional requiere. Sin embargo, hoy, durante la entrega del Premio Rector Honorario Vitalicio en la Universidad Camilo José Cela, hemos visto a la madre de Felipe VI, 55 años, como nunca antes. La reina, tras entregar el galardón a Emilio Lora Tamayo, físico y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rompía a llorar desconsoladamente. La abuela de la princesa Leonor, 17 años, muy emocionada, agachaba la cabeza y se llevaba una mano a la boca, intentando contener el llanto. Justo después, se ha enjugado las lágrimas y ha recuperado la compostura. Este momento de vulnerabilidad es algo insólito en toda la historia de sus actos y compromisos reales. A pesar de haber abanderado temáticas muy duras, la reina jamás se ha mostrado triste o emocionada. Aún más, cuando su familia ha pasado por momentos muy difíciles, la suegra de Leticia, 51 años, no mostraba ningún tipo de reacción. Ni cuando su hija, la infanta Cristina, 58 años, tuvo que sentarse en el banquillo por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarín, ni en el famoso encontronazo entre ella y Leticia en la Catedral de Mallorca. Tampoco cuando su marido se vio obligado a exiliarse a Abu Dhabi. Entonces, ¿qué ha provocado este cambio en la reina? ¡Gracias! ¡Gracias!